Pues hecho esto, es hora de dormir y continuar con nuestra vida Sí, Spinner Sí, Spinner Mirad unas botas como las tuyas, Frank ¡Kawaii! Estoy embarazado, ¿estás embarazado entonces? ¡Venga, Frank, vamos! Espera, necesito mi momento de descanso Que el embarazo, ya sabes Ah, no, es normal, es normal A ver, Vegetta, échame un poquito para atrás Gracias, Vegetta ¿Estás bobo? ¿Podemos seguir? Sí, pero ¿qué te pasa? Nada, nada, vamos ¿Pero por qué no pones bloques en tu puerta? Es verdad, es verdad Si lo digo por ti, eh Sí, sí, no, no, está claro Eres tonto, Frank ¿Para esto era? ¿Para esto era? No, 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 no Gracias.